Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual va a ser una noticia breve, sencilla y concisa y es para deciros que el próximo DLC, Bartonison, sale el día 6, aquí tenéis el tuit oficial que ya ha salido. Así que nada, día 6, en principio las suposiciones, lo que habíamos calculado casi todos era que iba a salir el día 5 por como habían salido los DLCs anteriores pero se ve que esta vez Ubi ha decidido sacarlo el día 6, así que que sepáis que este miércoles día 6 tendremos todos el DLC a nivel de mapa y por supuesto los personajes, ya sabéis que si no tenéis el Season Pass tendréis que esperar una semana a que los pongan en la tienda, lo de siempre vaya. Así que nada, espero que os haya molado y nos vemos en un próximo vídeo. Por cierto, chequead el vídeo que he subido hace un ratito que está muy crema, así que nada, chao, chao. Chau!